Bueno, y ayer estuvo acá este abogado muy importante, Fyodor Stimson, y habló sobre... no sé si podemos poner imágenes de la entrevista de ayer con Stimson. Él realmente aclaró lo que pasó 24 horas, 48 horas antes en el Congreso donde empezaban a pelearse todos, bueno, sectores importantes. Bachi Núñez que le empuja a Eduardo Nakayama ahí en el Senado y por esta cuestión del juramento de la doctora Pucheta. Y ayer este doctor Stimson aclaró magistralmente la historia. O sea que esto de Cronahueter, de Enrique Cronahueter, a quien lo respetamos y lo queremos mucho, que acciona contra la designación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, es... ayer utilizó un término Stimson, es estéril, digo, es estéril. Porque... y hoy recibí yo un mensaje también respecto a este caso de Igor Fletcher, este historiador, historiador, conocedor de todo esto y también cónsul honorario de Rusia acá en Asunción, y atención lo que dijo él respecto a esto. Hay una ambivalencia constitucional. Por un lado, un representante del Ejecutivo. Por otro, esta duración de tres años. Es decir, no es ese representante el propuesto por el Ejecutivo. O sea que Cronahueter dice que él tiene que estar hasta el 2026. Y aquí este señor que sabe mucho, que también va en sintonía con lo que dijo ayer el doctor Stimson, dice que lo lógico es, lo lógico es que sea el representante del presidente que sea una persona de confianza. Lo lógico es que sea representante del que fija la Constitución. Y la Constitución fija hoy a Santiago Peña como presidente. O sea que el representante del presidente en el Consejo de la Magistratura debe ser alguien de su plena confianza. Y no de uno que no ejerce. O sea, porque Cronahueter fue señalado por Mario Abdo Benítez como parte del Consejo de la Magistratura. Pero ya se fue el gobierno de Abdo Benítez. Ahora tenemos un nuevo gobierno, el de Santiago Peña. Y es decir, la designación es válida. O sea, la designación de la doctora Pucheta es válida en este caso porque es una persona de confianza del nuevo presidente, del nuevo gobierno. Pero la única autoridad para dilucidar todo este, esta melange, es la Corte Suprema de Justicia. Y nadie apeló a que ella pueda intervenir. Entonces, se procede directamente al nombramiento. Fácil de interpretar. Bueno, coincide lo que dice acá Igor Fletcher con lo que dijo ayer. Con todas las palabras y muy claramente Theodore Stimson. Y este material ustedes lo pueden escuchar atentamente en YouTube, ¿está? ¿Dónde está este material? En YouTube de Bruno Massi. Así que hay que escuchar esto porque a todos los, inclusive los abogados, los parlamentarios, la gente de la prensa que publica porque escuchó nomás y repite, repite, repite y porque la doctora Pucheta es amiga de Horacio Carte, supuestamente, ¿verdad? Pero nadie se basa en la realidad jurídica del por qué su juramento. Así que ahí está la doctora Alicia Pucheta, que es la representante oficial ante el Consejo de la Magistratura del presidente, del nuevo presidente, del nuevo ejecutivo, Santiago Peña. Quiere decir que nadie violó la Constitución Nacional, como dicen muchísimos, especialmente la prensa, la prensa que está en contra del sector colorado. Entonces, y reitero, como dije ayer, este doctor Stimson es liberal, no es colorado, pero él es profesional. Él es profesional, no es liberal y no es colorado, es profesional. Y este señor Igor Fletcher, también, desde esa óptica de la profesionalidad, emitió su juicio y coincide lo que dijo con lo que expresó ayer el doctor Stimson.